Padre, siempre veo su programa. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona que plantea la siguiente cuestión? Yo asumo que un día nací, que un día moriré, y no me creo que la especie humana vaya a vivir eternamente, en el cielo. No me importa nada, simplemente estoy aquí de paso y cuando haya pasado, todo se acabó. ¿Cómo hay que ayudar a esa gente? ¿Qué se puede hacer? Desde ya le agradezco su pregunta, Daniel. Daniel, muchísimas gracias por esa pregunta, muchísimas gracias por tu comentario, pero muchísimas gracias por tu deseo de ayudar a esta persona necesitada. Daniel, se hace una cosa, yo creo que en mis 31 años de sacerdocio, no he conocido todavía a una persona que verdaderamente sea atea. No he conocido a una persona, porque en el momento más difícil, y muchos de ellos en el momento de su muerte, buscan a Dios. Yo conozco y he estudiado muchos filósofos, especialmente de los últimos dos siglos, que han sido acérrimos atacadores de la iglesia y de la Biblia. Son personas que han sido negativos total y completamente a todo lo que se refiere a la fe, a lo que se refiere a una relación con Dios. Han dicho, han promulgado, han escrito que Dios no existe, que Dios es el opio de los pueblos y también la religión, que Dios es una muleta para aquellos que no tienen fuerza moral y fuerza intelectual y fuerza emocional. Y al fin y al cabo, muchos de ellos han dicho, ¿por qué nadie me ayudó a conocer a Dios? ¿Por qué nadie me ayudó a conocer a Dios? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por una persona así, Daniel? Daniel, sea amigo de esa persona, por el buen sentido de la palabra. Es decir, toma tiempo para escuchar a esa persona. En vez de rebatir sus puntos, en vez de criticarle, en vez de forzar tu punto de vista sobre esa persona, tal vez sería interesante si le preguntaras, ¿por qué piensa así? ¿Por qué está reaccionando de esa forma? Tal vez haya un dolor por dentro que esa persona está tratando de expresar y no puede. Tal vez haya alguna frustración que esa persona ha tenido por dentro. Tal vez una experiencia negativa que ha tenido con Dios, supuestamente, o con alguien que representa a Dios. ¿Por qué no ayudar a esa persona? ¿Por qué no escucharle? Tal vez esa persona se abra a ti y te puede decir lo que siente. Cuando esa persona puede abrirse y expresar lo que siente por dentro, y sacar tal vez esa barrera que le impide una relación con Dios, entonces ya ahí tú vas a poder, con mucha más fortaleza, con mucha más sabiduría, y con mucho más conocimiento de causa, ayudar a este amigo tuyo o a esta persona a comenzar a reconocer que Dios tiene que existir. Sabemos por las leyes de la física, de la química, que Dios existe. Nada ha sido creado a sí solo. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía no se puede crear, la energía no se puede destruir, solamente se transforma. Y si solamente podemos transformar algo, quiere decir que ya ha estado creado. Y si algo está creado y nosotros no lo podemos ni destruir, ni tampoco crear, entonces tiene que existir un creador. Y todas las personas que tienen un poquito de sentido común se dan cuenta de esta realidad. Muchas veces el ateísmo no es cuestión de que intelectualmente yo no puedo concebir a Dios, ni tengo causas para pensar de que existe Dios. Tal vez en la mayoría de las situaciones es porque la persona tiene un gran resentimiento o un gran dolor por dentro. ¿Por qué no ser amigo de esa persona en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué no tomar tiempo para escuchar a esa persona, especialmente en este comienzo de año? Y vas a sorprenderte, pídele a Dios que te indique el camino, pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te dé no solamente la facultad para escuchar, pero también para ayudar a esta persona en su momento de transición a descubrir el verdadero Dios en nuestra vida y especialmente en su vida. Y vas a ver como el Señor te va a usar a ti con mucho poder y esta persona un día va a doblar rodillas al nombre de Cristo Jesús y lo va a proclamar Señor de toda su existencia. Ojalá que lo hagas y nos dejas saber qué tal sucede. Vamos a estar orando por ti.